Bueno, Oscar, año difícil, gobierno difícil, situación hídrica difícil, pero me parece que el conjunto de todo lo que plantearon ustedes, los criadores y los caballeros nuevos que vinieron a este remate, más los que estaban, y el marco de las consignatarias hicieron que esto fuera bárbaro, me parece. La verdad que nos tocó un día increíble, un remate increíble. Hemos formado un grupo de cabañeros y amigos en organizar y armar esto muy bueno. Salió todo muy bien, actualmente con los promedios, no los recuerdo bien, pero sé que deben estar en el tope, por lo menos en lo que es en los toros, y conformes, muy conformes, ¿no es cierto? Y yo se lo decía a los chicos, por ahí las miradas, que significan todo y mucho, cuando hacía un buen valor el animal de Oscar, lo miraba David y se ponía contento, y lo miraba Sergio, y cuando hacía buen valor el de David, y así sucesivamente, de este grupo humano, me parece, principalmente, y después comercial. Sí, vuelvo a repetirlo, un grupo de amigos que hemos logrado, y se va armando esto, y lo más importante fue la cantidad de manos que hubo, de compradores, hablando, por ejemplo, de las hembras de Pedri, que era lo que me tocaba a mí, y eso fue ver que gente que está entrando, que está con entusiasmo, que está poniendo buena ficha, viendo que, digamos, todo lo que van a empezar a cosechar, van a empezar a cosechar con una nueva política, seguramente, porque esto ya tiene que acabarse, y bueno, esperamos que el año que viene sea un gran año. En forma sincera, habrás hecho un presupuesto, antes de salir a las ventas, como hace cualquier empresa, ¿superaron los valores que hiciste, el presupuesto que habías planteado? Sí, 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 superaron ampliamente, y bueno, eso nos hace ponernos las pilas, como para ya estar, estábamos en la mesa y ya estábamos pensando para el año que viene. Felicitaciones, Oscar. Bueno, ok.